Hola gente que estamos en un nuevo vídeo de Rise of the Tomb Raider Y estamos aquí donde lo dejamos el capítulo anterior Después de hacer una tumba, la última tumba Y estamos donde lo dejé, aunque he viajado rápido en la hoguera Porque he ido a cobrar una recompensa por hacer las tumbas Porque a la tumba que hiciera me daban monedas Y aparte me dieron otra cosita por haber hecho todo Así es que aparte de que me dieron 50 monedas y me compré una mira láser para esta arma Para la subfusil Y silenciador para las pistolas Con las monedas que había ganado De esa misión secundaria De hacer todas las tumbas secretas Pues también me dieron este traje que vais a ver ahora Este, que está guapísimo Se llama Sacra Umbra Y es una especie de coraza, como podéis ver ahí Y la verdad que es una pasada Y una cota de malla que tiene debajo Muy, muy, muy guapo este traje Y bueno, como veis, pues me lo he equipado Y nada, viajé aquí rápido y lo dejé donde estábamos en el capítulo anterior Dicho esto, vamos ahora ya a continuar con la trama principal En principio supongo que no habrá más tumbas Por el tema de que, bueno, me ponía 9 de 9 Y en principio no creo que haga más Así que vamos a continuar, como digo, con la trama principal Y en el anterior capítulo de historia Habíamos abierto una puerta Por allí, por aquella zona, ahora iremos Que teníamos que cruzar Y me ponía como objetivo cruzar la segunda puerta O sea que, vamos allá No sé lo que me depara Recordad que por esta zona tenemos a los inmortales A ver si de hecho no me ve ninguno ahora por aquí Por ir por el suelo No sé, sería ir por los tejados, pero bueno Espero que no me pillen Porque creo que tengo cerca la puerta Bueno, cerca, sí, cerca Lejos de ojos no está, pero Tengo que ir con cuidado Vale, es por aquí subiendo estas escaleras Ya en su momento llegué Pero cuando llegué, pum, se bajó la puerta Y me atacaron con una especie de ¿Cómo se llama? De catapultas Que tuve que tomar yo Nuevo campamento descubierto Bueno, eso, que tuve que tomar para Para reventar la puerta Vamos a activar el campamento este Estuve a punto de perderte Antes siquiera de sostenerte en mis brazos, Lara Pero tú te opusiste Decidida a vivir A respirar A apretar tus diminutos puños Y a gritar hasta que el hospital Se viniese abajo Nunca había oído nada tan bonito Cuando regresé a casa Esa noche de nieve Me hice un filete Luego me bebí media botella de whisky Intenté transformar un par de raquetas En calzado para la nieve Y me quedé dormido con el gato Nunca había estado tan feliz Creo que he oído esa historia mil veces Y volvería a oírla otras mil Ojalá hubiese durado Ojalá Hubiésemos tenido más tiempo Vale Ya está Yo voy a decir que si lo llevas a ver Danzó un poquito más el No sé En algún capítulo anterior Para activar antes esta hoguera No tener que viajar a la de la cueva O sea A la que estaba donde La tumba opcional Me quedaba más a mano esta Vale Hay algunos daños estructurales Ciertamente la batalla pasó factura Sí, sí Parece que Pero la mayor parte de la ciudad Sigue en pie Hay zonas derruidas Pero bueno Resiste Flechas perforantes ¡Hostia puta! Sobrevive la embostada Flechas perforantes Para atravesar la armadura De si el tiro está cargado Me he roto prácticamente Las flechas silenciosas Vale, son las flechas normales Mejoradas Eh Ahí están Carga el tiro ¡Uah, chaval! ¡Cómo lo he reventado! Eso por ahí Vamos Escopeta, escopeta, escopeta Bueno, espera Ahora sí Ahora sí Pero es que va ¡Bien! Bueno, no es recomendable aquí Cuerpo a cuerpo Carga No tengo muchas balas ¿Estos que me dan aquí? ¿Qué me dan...? ¿He visto algo? No sé lo que he pillado Pero bueno ¡Ah! Me he cogido No, no, no No me interesan ahora los botes estos Vale Munición de escopeta Me viene de lujo Vale, para los que están por arriba Sí, voy a usar la flecha ¡Ah! He fallado ¡Joder, mamón! Ahí quería asegurar el tiro Vale ¿Por dónde? Vale, por abajo ¡Uf! Mierda, 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 mierda No tengo fias, Omar Bueno, hacía el azúcar Lo he metido en toda la cabeza Ahora Eso, eso Munición de escopeta Me viene de lujo ¿Dónde hay más? Hostia, esto está vibrando mucho Os lo digo, ¿eh? No sé qué no dice Se está pasando Ni... Vale Aquí tengo a otro Es que no sabía de dónde me venían ¡Joder! Más, chaval Vale, es que tengo arriba también Madre mía, madre mía Hostia, me ha enganchado, chaval ¡Buah, tío! ¡Muere! ¡Cabrón! Vale Carga, carga, carga No puedo encargarme bien De los de arriba Porque estos incordian mucho ¡Guau, guau, 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 tío! ¡Tú, cabrón! ¿Te has cogido, no, Lara? ¿Así? Vale, cúbrete ¿Dónde están? Tío, paja De la idea No los veo Ah, vale Claro, lo tengo aquí Vale, joder ¿Ya? Parece que sí Encuentro el modo de destruir la puerta Vale, es por aquí A ver esto antes de nada Me lo imaginaba, lleno Vale ¿Y esto? Vale, supongo que es para abrir Sí, esa puerta que tenemos ahí cerrada Vaya emboscada Que nos hicieron aquí en un momento Aunque bueno, con la escopeta La verdad Cuerpo a cuerpo Se va tan bastante bien No queda mucho tiempo, Lara Tienes que alcanzar la fuente antes que ellos No puedes hacer nada más Ponte a salvo Ni hablar Nos necesitas tanto como nosotros a ti Sobrevivimos juntos O morimos solos Ahora vete Vale Lleno Y espera Que esto creo que se puede reventar Efectivamente Aunque no sé para qué sirve Pues en principio No parece gran cosa Así que lo dejo así Y me marca Vale, por aquí Así que parece que tengo varios caminos No me quiero liar Muerdita ¿A dónde me llevas? Vale, hasta aquí Y supongo que de aquí Por la tirolina Uy, casi me caigo Madre mía Vale, hielo Cuidado Bien Tengo un poco más Perfecto A ver Ahora tengo que subir a lo alto de la torre Pero el hielo me cierra el paso Vale Creo que tengo una ligera idea Vamos a ver Aquí tengo esta cuerda Esa pared es de hielo ¿No? Por aquí puedo ir Ah, pues sí Puedo subir Aunque no parece que O sea, no parece que haya nada Bueno, esto Casi lo paso por alto Vale Ahora a ver si funciona Lo que estoy pensando Efectivamente ¡Ostras! Anda, son paredes O sea Es madera Vale, voy a engancharme Así Ya que me pillé la habilidad Darle uso Nada más Es muy cómodo Ahí estamos Y arriba Guay Usa el trabuquete para destruir la puerta Vale Otra catapulta de estas O trabuquete Como lo queráis llamar Es una especie de catapulta ¿Y esto de aquí? ¿Para qué es? No sé En fin Voy a darle aquí A ver Vamos a girarlo Y A ver si veo la puerta Que hay que reventar Supongo que es la Es la puerta que había Donde me hicieron la emboscada Y estaba cerrada Pues habrá que reventarla Con esto Igual que hicimos con la primera Vale Creo que ya la veo Es aquella Espera Voy a girar un poco O es aquella Voy a probar No va A ver A ver A ver A ver Esto Ah pero no puedo usar la Espera Vale Espera Espera Hay aquí una cosa Como veis Un badero con cuerda Iba a usar una flecha Pero desde ahí no puedo Pero espera Voy a girarlo A lo mejor lo que vi Antes es para esto En realidad Ahí también podemos ver Que también tenemos Madera Mira Incluso Por aquí puedo cruzar Yo creo Esto antes lo vi Que dije Para que será Y me fijo Que ahí Eso tiene cuerda También Vale De momento no pasa nada Pero a lo mejor Si lo muevo Vale Claro Era eso Vale Vale Bien Bien Eso es A por la puerta Vamos a apuntar Creo que es esa ¿No? Creo Vamos ¡Fuego! Hostia como mola Tío ¿Cayo? ¿No? ¿Sigue en pie? ¿O cae? ¿Sigue en pie? Tenemos compañía Chavales Ve al otro Vale Hay que ir al otro El que han tomado Esos capullos Vale Rápido 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 Ahí están Vámonos Esto es una carrera Vamos Con todo en contra Oh mierda Espera Iba a saltar Pero supongo que tengo que mover esto Porque no tengo paso No llego ni de coña Según estaba Vale Ahora si ¿No? Bien Vamos 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 Buah Juegazo Tío Me está molando este juego Lo que no está escrito Mola mucho Los que no lo podáis disfrutar En su momento Cuando lo tengáis en vuestra plataforma Es muy recomendable Sinceramente No ha acabado todavía el juego Pero es que lo que llevo Que es un buen trozo Me encanta Vale Aquí Sí Bien 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 Sube Hostia Hemos llegado ya Hostia Vale Que buena Vente Hostia No estaba cargada la arma ¿Cómo está cargada? Si no tengo balas Claro Cosas Lechazos Que hace bastante daño Con ellos Con ellas Cargadas Al máximo Buah Aléjate Aléjate Muérete Vale Vale Bien 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 Y ahora si me han dado balas Voy a cargar Vale ¿Por dónde subo aquí? Ay que me caigo Uf Vale No No era mortal La caída Menos mal Por aquí puedo subir Sí Vale El trabuquete Está aquí Vamos arriba Vale Supongo que ya reventaremos la puerta con esto ¿Cómo? Mierda No puedo orientarlo con los engranajes congelados Hostias Esto es un pequeño O se dice Inconveniente Está congelado O sea que tendré que usar algo ahí A ver que tenemos por esta zona Aquí tengo ¿Qué es esto? No sé Bueno El asedio de Quítez Debió de durar meses Vale A ver Eh ¿Y ahí puedo ir? ¿A ese sitio? No me fío Porque está todo congelado Otro peso Bueno Funcionó la última vez Otro peso Y hay una cuerda aquí Espera A ver Vale Pero ni de coña Esto lo puedo mover Hay algo allí Vale Claro Tiene peso Vale 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 A ver Espera un momento Creo que además esto me puede servir ahora Para subir Allí arriba Que no sé que había Así que vamos a echarle un ojo Vale ¿Qué tenemos por aquí? Una mochila Creo Sí La voy a pillar Antes de nada Vale Ciertos revelados ¿Y esto? ¿Esto qué es? Vale Tiene cuerda Supongo que lo puedo enganchar Eso es Vale Pero equilibrarlo ¿Para qué? Es que ahora no lo sé todavía O sea Tiene ahí Supongo que eso Me serviría para romper el hielo Donde están los engranajes Eh, pero tira de ello Tira para que A ver Para que baje eso Claro No tiene agua No tiene agua Es como un cubo Realmente Sí Claro, claro Por eso no hace Contrapeso Espera Vamos a tirar Ahí hay una cascada O algo parecido Ahí que hay una caída de agua Ahí se llena ¿No? Ah, bueno ¿Y esto? ¿Para qué? Ah, estaba abierto encima La mierda que hubo Vale Espera Para llenarlo Supongo que Así Vale Sí, sí, sí Ahora hace contrapeso Pero demasiado Quizás Voy a ponerlo en posición Ahora está más arriba Esto A ver ahí ¿Cómo me subo a dónde? Ah, por aquí Por aquí Por aquí Vamos No llega Hostia Menos mal que no se mata Vale A ver cómo me lo hago Que esto No sé yo Cómo está el panorama Que va No llego Tío Está demasiado alto Ahora hay demasiado peso Voy a hacer una Vale 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 Voy a hacer una prueba A ver si funciona ¿Vale? No estoy seguro Pero lo voy a probar Voy a empezar O sea, voy a abrir aquí A ver si se puede Para que se vacíe agua A ver Vale Me dejó Vale, vale Ahora esto baja ¿Y ahora? Bien Sí, era eso Tío Un poquito más arriba Un poquito más arriba Ah Mierda Vale, vale Funcionó Supuestamente ahora Debería de funcionar La mierda esta Ya no tiene congelados Los engranajes Vamos a reventar la puerta Vamos allá Tela Tela Compañía Vale Con esto Vale O sea Con esto a punto Y Hostia Vale Pues me los quito Con esto de lujo Oye A ver A ver A ver Buena Vale Hay más ¿Dónde? Que no sé Dónde me vienen Debo volar Muchas flechas Pero no sé Dónde Dónde vienen Vale Allí abajo Hay unos cuantos Rápido Rápido Por ahí Yo creo Vale Venga Revientalos Me teorizo Está buena Vale Siguen lloviendo flechas Aquí los tengo Más o menos Por ahí Venga Oye Así es cómodo La verdad ¡Fuego! Qué buena Destruir la puerta Y repelar el ataque Llame a los Quemados Uno de cinco Ah vale La mierda esta Que le encendí fuego Mira Debe ser un desafío Allá Yo otra voy a encender Ya que estoy Pero no me lo voy a hacer ahora No quiero perder el tiempo ¿Vale? Pero debe ser esto El desafío Esto luego me lo voy haciendo Yo a mi aire No llega tío Vale Quizás tengo que usar La Tengo que usar otra O algo O a lo mejor No sé A lo mejor enciende fuego Al caer cerca Pero no creo Vale Efectivamente Pues eso Vamos a lo que tenemos Que ir a la puerta Que la tenemos Medio rota Pero no del todo A ver si ahí me vale Nos podemos abrir paso Un poco más Un poco más Por ahí Venga Esta ciudad está protegida Una hostia Bien Cruza el puente Vamos para allá Pero ya Vale ¿Por dónde vamos? Me dejé de caer Pensé por un momento Que había una caída al vacío Vale Por aquí Ok Ok Vamos a hacer una tirolina Bien Como ha molado Esta fase tío Ha estado bastante guapo Ir abriéndonos Camino Ha estado bien Ahí Vale Bien Y Ahí estamos Vale Me agarré Venga No sé si habrá más puertas Aquí Uy He visto por ahí El disparo de catapulta Si no me equivoco Vale Flechitas y todo Que he cogido ahí Hostia Hay enemigos Vaya Sabrón Vámonos Venga Vente aquí Da la cara Valle Ahora No Que sigue vivo Vale Tengo otro allí Mierda Vale Si Tengo que saltar aquí Con cuerda Uh Mierda para mí Fallando No Hostia Chaval Que hay allí Mierda Que se mueve Mucho Ahora Ah Perdí la cabeza Guay Se mueve esto Joder Intento darle la cabeza Nada Que le den Tío Joder Pero bueno tío Pero si lo tengo apuntado Y ahora se mueve para Madre mía tío Que desesperación A la mierda Eh Donde está Eh Donde está Que me está troleando Bueno No lo veo tío Esto es un cazondeo Igualmente Vea como fallado Ahí Uy A ver A ver Si lo tuviera tiro Con el cuchillo Da igual Pues así Joder He fallado antes Las flechas Tío Que era inexplicable Eso ¿Por dónde bajo? Es que por aquí Tengo miedo a matarme Ah Tenemos a otro Ahí Vale Bien No sé si es seguro Pero bueno Pues sí Más o menos Entre comillas Vale Hostias Ha habido una explosión Por ahí Chunga Y ya Vale Ah por aquí Creo que esto es Unos maderas Que rompía antes Que dije ¿Para qué sirve esto? Para nada Vale Pues me ha servido Para venir por aquí Y la puerta Que hemos roto Está ahí Ok Bien 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 Vale Vale Vamos allá Cruzamos la segunda puerta Arriba Esto pinta mal Si antes hablo Tío Si antes hablo Sabía que pintaba mal Pero no tanto Corre 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 No 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 Tiene que haber Saltado Ahí Dios No 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 Hostia Límite Tío Solté la cuerda Madre mía Sube 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 Casi Casi Me voy Abajo Derrota A los guerreros Inmortales Hay más Chaval Escopetilla Venga Hostia Que están aquí No vengas aquí Que hay una caída al vacío Vale Buena Esa ha sido buena La pistola esta Va guay Toma Carga Vale Bien Eso quería A ver Hostia Que va de lujo Hostia Que tengo uno aquí Mierda Con escudo De la cara Venga Toma cabrón Venga Ataca Ay Vaya ¿Para qué hablaré? Hola Vale Ahora Dale Que buena Ahí 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 Hostia Puta Mierda Sube a la torre Pues se viene Todo abajo Vale Voy a activar Esta hoguera Ya que estoy Y tengo Tres puntos De habilidad La hostia Vale Me va a poner Mejorar 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 El subfusil El subfusil Que lo estoy Llevando ahora Como tengo la mira Esa y todo Me mola El bueno Mira El punto En puntero Láser Ese Y Habilidades Que metemos Porque lo que más me interesa Casi todo está allá Aquí quizás No Aquí no Aquí las ejecuciones Quizás Las voy a poner Ya que estoy Y fuera Ya las tengo Mira Venga Los tres puntos Voy a seguir un poquito más Pero no arrepentirme Pero no Voy a seguir un poquito más Vale Lo digo Arrepentirme Porque se alargue esto Pero bueno Vale Madera Y allí también Uff Casi la lío Vale De aquí Aquí Uff Madre Vale Y otra Hasta aquí Ok Vale Y ahora Hostia No caí de puto milagro Madre mía Y esto se viene abajo Está la trinidad por aquí Se cayó el techo de arriba Un trozo de hielo Y había un helicóptero Ya están entrando Si se junta todo Tío Se junta el hambre Con las ganas de comer Entre eso Los inmortales por ahí rondando Y la hostia Pues ya me dirás tú Vale Vámonos ¿Y eso es hielo? Sí Venga arriba Y ahora por aquí Vale Sí Por sí Es que Ya veo que Toque a escalada Uff Casi me voy abajo Hostia Y eso se me venía encima Y vamos a subir No hay que ser que esto se caiga todo Venga Y ahora por aquí Parece ser Vamos Bien Venga Vamos ¿Hasta dónde tenemos que subir? Tío ¿Es mucho? Ok Escalar por flechas Vale Esto aquí Voy a hacerla así Un poco a lo seguro Para saltar de aquí a aquí Voy a poner una desde aquí ya Ahí está Vamos Uy Dios Que me caigo tío Vale Vale Bien 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 Pensé que me caía Joder Uff Venga Engánchate Ahí Vámonos Bien Pues aquí está Esto Mira el límite Veo por ahí disparos Y toda la hostia Vale Bien ¿Y aquí a dónde voy? Ah vale Aquí A este bordillo Vale Vale No 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 Engánchate Ahí Bien Parece que estoy llegando A un sitio En el que puedo caminar Y ir de pie Aquí Vale Pero no Toca más escalada Que no me disgusta Mola un huevo Vale Pero a estas cosas No molan un huevo Le he dado Y nos he enganchado No lo entiendo por qué Pero bueno Estas cosas a veces pasan Ya sabéis Uff Vale Quería dejar el capítulo Por lo menos Ya que estaba Pues O aquí Mira Ya que he desbloqueado Aquí otra hoguera Sin nada Lo voy a dejar aquí No voy a continuar Eso sí Lo voy a activar A ver si nos cuenta algo Parece que no Pues nada Voy a dejar el capítulo aquí Con esta hoguera activa Porque si no Seguramente se alargue Esto ya va a estar Cerca de la media hora Y ya si continúo Como digo Pues seguramente se alargue demasiado Pero bueno Dicho esto Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos en los próximos vídeos del canal Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!